¿Qué es lo que está ocurriendo? El hecho de que el FBI haya, por ponerlo de alguna manera coloquial, reabierto en estos momentos, lo hizo la semana pasada, a 12 días de las elecciones, te lleva a cuestionar si esto, bueno desde luego que fue un golpe para la campaña de Hillary, pero si esto era válido. En ocasiones anteriores, Pepe, porque no es la primera vez un organismo de Estado, para no llamarlo de gobierno, se ha abstenido de pues mover cosas que puedan influir en las elecciones y en este caso el FBI, pues no tenemos claro por qué salió con la noticia de que había más mails y que podría haber estos delitos. Él se veía contra la pared. Si no lo daba a conocer, los republicanos lo podrían acusar de ineptitud y de haber favorecido el triunfo del partido adversario. Y si lo da a conocer, pues se le vienen encima a todos los demócratas, pero él estaría cumpliendo con la ley y eso no es imputable. Nosotros en México ese tipo de problemas pues no lo tenemos porque nos vale un pepino. La ley te acordarás cuando iba a ser el gobernador, Zamora era en Jalisco, que unos días antes le sacaron un escándalo de la PGR y reventaron la elección. Bueno, nosotros no nos planteamos ese tipo de cosas, pero es un problema realmente porque está cumpliendo con la ley y le está afectando la elección. Decía ayer Leo Zuckerman, si se quedaba callado, hablamos de James B. Comey, el mandamás del FBI, si se quedaba callado y ganaba Clinton, los republicanos lo hubieran podido acusar de encubrimiento. Si revelaba que existía nueva evidencia, ponía en peligro el inminente triunfo de Clinton, pero nadie lo podía denunciar de no actuar conforme a la ley. Pues un dilema. Que quizá evaluando posibles consecuencias decidió hacer pública la nueva indagatoria y ponerle pues claro mayor dramatismo a la contienda y vaya que noche de brujas. Bueno, esto viene desde el sábado, viene el sábado. Sí, ya lo venimos arrastrando, incluso anteriormente ya se decía que si el FBI iba a actuar o no. Bueno, pues actuó y como no tenemos otra variable explicativa, queremos suponer que esto es lo que ha o se ha expresado en un mayor, en un crecimiento del electorado para Trump. Pues muy desafortunado, pero es cierto, tenía ese dilema tal y como lo plantea nuestro compañero Leo Zuckerman. Y bueno, pues esperaremos al martes que entra, que estaremos aquí ya viendo algunos resultados preliminares todavía. Ya hay algunos estados que por diferentes razones han estado adelantando el voto. Eso se puede en Estados Unidos. 30 millones de votos populares han sido emitidos a una semana de la elección. Ya a dos semanas de la elección ya había 20 y a tres semanas había 10 millones de votos. Ahora, esos votos no se dan a conocer. Se hacen encuestas sobre esos votos. La última vez que chequé iba arriba el partido demócrata. Ya están emitidos. No los puede dar a conocer las autoridades electorales de los estados. No nos olvidemos que allá no hay una autoridad nacional, Pepe. Está dividida en los 50 estados de la Unión y cada uno con sus reglas y sus normas. Así es. Ahí México tiene mucho de diferencia por encima con respecto al sistema electoral estadounidense, que es un sistema viejo, arcaico, de cuando los primeros pobladores llegaron a los Estados Unidos y se formaban los primeros gobiernos y se quedaron con ese colegio electoral. Gracias María Amparo Casar por ayudarnos a entender. Entendiendo las elecciones norteamericanas. Y mucho, mucho ayudaremos, nos ayudaremos nosotros y podremos ayudar a quienes nos favorecen con su atención si explicamos detalladamente con los expertos cómo opera este confuso, complejo, arcaico, obsoleto sistema electoral estadounidense para entender lo que va a pasar, porque fíjate. Con gusto me traigo un resumencito para el próximo martes. Estaría buenísimo. Lo explicamos bien. Lo explicamos lo mejor que se pueda con peras y con manzanas. Claro. Porque me explicaban. De los 50 estados, hay dos estados donde sí cuenta el voto popular. Así es. Nada más dos. Y hay. Connecticut y me parece que es Maine. Y hay otros estados, Pepe, en donde los delegados van maniatados y otros no. Exacto. Entonces, es muy complicado, ¿sí? Y al final hay un libro muy bonito que se llama, este, ¿qué tan antidemocrática, qué tan democrática es la constitución norteamericana? Se los recomiendo al público de Robert Dahl, D-A-H-L, que vale la pena porque estos rasgos son unos rasgos antidemocráticos del sistema, como lo es el Senado, en donde el vicepresidente tiene un voto para decidir a dónde se va una votación que queda empatada, ¿no? Pero hay muchos rasgos que no conocemos y que vale la pena conocer. ¡Gracias! ¡Gracias!